Me pido a Dios en esta mañana seamos revestidos de su gloria, de su poder, de su justicia y de su verdad. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y de verdad. Revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, reconozco quien soy yo. Y hoy declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y de verdad. Revísteme. Revísteme. Revísteme con tu gloria, tu poder y tu amor. Revísteme con tu santidad, Señor, de justicia. Lléname de ti, oh, Señor. Oh, Señor, lléname de ti, oh, Señor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme, de pureza mi Señor, de poder y verdad, revísteme. Revísteme, revísteme, revísteme de tu gloria, de tu poder, de tu justicia y verdad, revísteme, oh Señor. Gloria a Dios.